Querida familia de Nacidos para Brillar, de nuevo, otra vez aquí con todos vosotros, con la comunidad de Llamas Gemelas del canal. Bueno, yo encantado de estar aquí, que ya lo sabéis, como siempre, vamos a grabar hoy un nuevo vídeo y vamos a explicar algo sobre una creencia bastante común dentro de la comunidad de las Llamas Gemelas que es, mi divino masculino no despierta, o mi divino masculino jamás va a despertar, o mi divino masculino está muy dormido, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre esta creencia tan popularmente extendida, digamos, en la comunidad de las Llamas Gemelas y lo mal que nos hace, cuánto de perjudicial es esta creencia, y vamos a explicar tres aspectos muy contundentes que además lo vamos a complementar también con otro vídeo ya que está en el canal que se llama Llamas Gemelas cuando despierta mi DM, así que lo puedes buscar, pero vamos ahora a adentrarnos en este vídeo de hoy y vamos a hablar sobre esta creencia. No antes, por favor, sin recordarte, dedito arriba, por favor, si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, extiéndelo. Hagamos que esta comunidad, bueno, pues ayude a tantas personas como podamos, porque de esa forma tú también me ayudas a mí, mientras que yo te ayudo a ti. Fíjate qué bonito, todos en completa unión ayudándonos, avanzando todos juntos, así que hazme caso, por favor, y si crees que puedes ayudar a otra persona, envíale el vídeo. Bueno, a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por la confianza, espero de verdad que te sientas muy bien en la familia de Nacidos para Brillar. Bien, vamos a empezar, vamos a empezar, bien, vamos, venga. Fijaos, muchas veces, ¿no? Nos ha pasado a todos, ay, es que mi masculino está muy dormido, es que cuando va a despertar, es que yo no lo veo que avance... Bueno, todas estas cosas, ok. Todas estas frases, estas creencias que tienen un alto impacto emocional, especialmente en la energía de la divina femenina, y que tenemos que empezar a, y lo voy a decir claramente, erradicar, eliminar de nuestro vocabulario, porque nuestro vocabulario, los decretos, el lenguaje es muy importante y crea muchas veces también nuestra realidad, ok. Así que, por favor, empecemos a eliminar esta creencia. Fíjate, tres aspectos, vamos por el primero. El primero, cada vez que tú dices, piensas, sientes realmente que tu divino masculino es, está muy dormido, va muy lento en su proceso, jamás va a despertar, lo primero que quiero que sepas es que estás alimentando, estás manteniendo viva la idea de separación, ok. Y bien, recuperando, literalmente, lo que ya sabemos que es una llama gemela, y vamos a volver a explicarlo, una llama gemela es un alma dividida en dos cuerpos, un cuerpo encarna la polaridad de la energía femenina, y el otro cuerpo encarna la polaridad de la energía masculina, o la divina femenina y el divino masculino. Bien, cuidado, siempre hablamos de energías, por favor, no hablamos de sexo ni de identidad sexual, ok. Bien, entonces, fijaos, dos cuerpos distintos, un mismo alma. El alma, ok, tiene una conciencia absoluta, el alma no está dormida. Estamos dormidos, los seres humanos, bajo el velo del olvido, ok. Pero el alma tiene una conciencia absoluta, está totalmente despierta. Con lo cual, si los dos gemelos comparten a un nivel de conciencia, a un nivel del alma, la misma conciencia, porque comparten el mismo ser superior, están igual de despiertos. Esto lo puedes ir a ver al vídeo que te acabo de mencionar, cuando despierta mi DM, y ahí te lo voy a explicar todo, y además, contestamos también a la pregunta de qué puedo hacer yo para ayudarle en su proceso. Bien, ahí lo puedes ver. Y al final del vídeo, te lo vas a encontrar, ese. Ese vídeo también para que lo puedas comprobar. Pero fíjate, si tú mantienes la idea de que él está muy dormido, yo estoy muy despierta, no estás entendiendo que a un nivel superior, ambos estamos en el mismo nivel de conciencia. Y por consiguiente, estás manteniendo una idea de separación. Y esto quiero que lo entendamos porque es muy claro, ¿ok? Bien, segundo aspecto que es súper importante y que cada vez lo veo con más claridad, con más claridad con todas las personas con las que voy trabajando. Fijaos, así como la divina femenina tiene un proceso muchas veces lento, me acabas de escuchar bien, lento, ¿ok? Muchas divinas femeninas pensamos que, guau, que somos súper rápidos o súper rápidas, que nos hemos despertado muy rápido, que ya nos hemos puesto... Pero no es así. Muchas veces el proceso de la divina femenina lleva años, ¿ok? Bien. A pesar de que el proceso de la divina femenina es lento, a pesar de que la divina femenina muchas veces, como es más emocional, tiende a dejarse llevar mucho más en la emoción, se identifica con la emoción que el ego le va enviando y entonces ahí pierde muchísimo tiempo en el victimismo, en la melancolía, en la tristeza, en la depresión, bla, 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 todo eso, ¿vale? ¿Ok? Y va pasando ese tiempo. Os prometo que, en cambio, el divino masculino es de acción y no se deja llevar por la emoción. Con lo cual, en el momento en que el masculino despierta, ¡pum! ¿Despierta? Va a coger su móvil. Si lo tiene que coger, ¿cuántísimo quiero a esta persona? Me he dado cuenta ahora mismo, no puedo parar de pensar en ella, la voy a contactar. Todo va a ocurrir para el masculino muchísimo más rápido, muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, muchísimo más rápido de lo que la femenina piensa. Mientras que la femenina, a lo mejor tardó muchos años en despertarse, el masculino, cuando lo hace, lo hace de verdad. Y, literalmente, va a tomar acción. Cuando digo, cuando el masculino despierta, es toma conciencia a un nivel también de la 3D, de la conexión. Recuerda, por favor, no te dejes engañar por las palabras. Ambos gemelos estamos en el mismo punto de despiertos o de dormidos, a un nivel superior. ¿Ok? Bien, este es el segundo aspecto. Con lo cual, recuerda, tú puedes tardar muchísimo, divina femenina, y, además, tu proceso puede ser muchísimo más emocional, con esos vaivenes, esas subidas y bajadas, esos bucles emocionales, y el masculino no se va a dejar llevar tanto por las emociones. ¿Ok? Y va a tomar muchísima más acción que tú. Y cuando el masculino diga, voy a por ello, va a ir y a ti te va a costar muchísimo más. ¿Ok? Así que, fijaos, cada parte tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Bien. El tercer aspecto que me gustaría explicarte es, debemos entender que, en esta dinámica, todo tiene un porqué. Todo. Todo tiene un porqué. Esta dinámica es, está muy guiada, en esta dinámica, esta dinámica es de un gran aprendizaje a un nivel del alma muy, muy, muy profundo. Así que, nada es una casualidad. Todo es una causalidad. Es una causa de algo. Es por causa de algo. ¿Ok? Bien. Debes entender, debemos entender, todas las femeninas, que, si el masculino, en este momento de tu proceso, estuviera tan consciente de la conexión, como lo estás tú, divina femenina, ¿Ok? Te puedo asegurar, que no harías, ni la mitad, ni un cuarto, del trabajo, interno, del trabajo personal, y del trabajo espiritual, que estás haciendo. Esto es la realidad. No lo harías. ¿Por qué? Porque en este momento, solo te importaría estar con esa persona. Así que, esa es la causa, de por qué el masculino, parece que está un poco más dormido. Para que tú, cojas las riendas, ya que tú guías el proceso, y te pongas a trabajar realmente en esta, en este, en esa parte del proceso que tienes tú que llevar hacia adelante. Y es todo tu trabajo interno para salir de esa zona de confort, hacer todos esos cambios que tienes que hacer en tu vida, y construir una nueva realidad, donde ahí sí tiene, o va a tener cabida esa reunión. ¿Ok? Bien. Te lo voy a poner clarito, clarito, clarito. Imagínate que tú eres el saltador. ¿Ok? Tú eres el saltador. El divino masculino es el trampolín. ¿Ok? Y la divinidad es la piscina. Es los elementos externos. Quien va a actuar a vuestro favor como equipo, tú el saltador, tu trampolín, tu masculino, para que tú puedas, el trampolín es quien te da el impulso, para que tú puedas saltar a esa piscina. ¿Ok? Y puedas emprender toda esa aventura nueva en tu vida. ¿Ok? Otro ejemplo podríamos utilizar. La divina femenina es el cohete. El masculino es la lanzadera. Y el espacio. ¿Ok? Es la divinidad. Es quien te va a poner todo alrededor, todo en la tercera dimensión. ¿Ok? Exteriormente a favor, para que tú hagas ese cometido que has venido a hacer, el plan de tu alma, en definitiva. ¿Y quién es tu alma? La suya. ¿Ok? Con lo cual, os explico todo esto porque es algo que me, que me lo veo muy, 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 muy a menudo en las sesiones, ¿no? Es que mi divino está muy dormido, es que cuándo va a despertar, es que yo ya estoy muy cansada, es que parece que nunca va a cambiar, es que esto, es que lo otro. Recuerda, cuanto más mantengas esa idea, más separación estás creando. Y no estás entendiendo el principio vital de lo que es una llama gemela. Es el mismo alma dividido en dos cuerpos, así que a un nivel superior de conciencia somos exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Y después, por supuesto, en este plano, en la 3D, ahí la conciencia está más despierta o la conciencia está más dormida. Sí, cada uno va a tener un despertar de conciencia que le va a llevar a un despertar superior en distintos momentos. Eso sí, pero realmente somos exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos, vamos a ver si podemos quitarnos esas creencias que nos hacen estar un poquito más estancados o estancadas, a todos en general. ¿Ok? Bien. Por otra parte, querida familia, ya sabéis que dentro de la web encontráis las formaciones, que hay un montón de facilidades de pago, que ahora, que hoy en día ya con la familia de Nacidos para Brillar, querer es poder y que si quieres, puedes. ¿Ok? Puedes avanzar, puedes hacer esas maravillosas formaciones para crear esa reconexión con el ser, para crear toda esa autoestima firme y duradera o trabajar con el patrón de conducta, el ego, ya lo sabemos, sesiones individuales, coaching grupal, todo lo tenéis ahí dentro de la página web de nacidosparabrillar.com y para todos aquellos que os queráis poner en contacto conmigo, pues info arroba nacidosparabrillar.es. Yo siempre, siempre, siempre de verdad leo vuestros mensajes. Bueno, querida familia, que seguimos adelante y dentro de poco estoy preparando un vídeo de verdad muy especial para todos vosotros. Os quiero, os llevo en el corazón. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.